Eh, ¿cuál es el estado de salud del cantante Pepe Vázquez? Recordemos que en la Navidad, pues, recayó, ¿no? Recayó, se supone que estaba recuperándose, en fin, estaba llevando un tratamiento, pero recayó. Ahora está en el Revagliati, donde llegó Humberto Patigoso, que nos tiene novedades respecto a la salud de Pepe Vázquez. Humberto. Claudia María Jaime, muy buenas tardes. Para darles una buena noticia, aquí desde el Hospital Revagliati, el cantante criollo Pepe Vázquez acaba de salir de una intervención quirúrgica en la cual se le había practicado en la parte del muñón debido a una infección que lo tuvo aquí desde hace varios días internado y que ahora, felizmente, ha salido airoso de esta intervención, según nos informó el presidente Abdai y médico de cabecera del cantante criollo Armando Macé. Esta operación duró aproximadamente una hora y media, según nos dice Macé, con gran éxito. Se espera una buena recuperación de parte del cantante criollo y esperemos que en las próximas horas tengamos noticias mucho más alentadoras sobre el estado de salud de nuestro querido Pepe Vázquez. Adelante con ustedes, regresamos en estudios. Gracias. 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 Gracias.